yo me imagino que sí vaya entonces éste vaya ok ve si explica usted que estamos haciendo aquí por favor explíqueme aquí la pregunta exactamente no sea así no sabes que venimos más sino que como que me borró la mitad de la cabeza y la otra mitad todavía pero esto todavía estaba el día de en vivo vaya lo que pasa que venimos aquí porque no definitivamente no sabes cómo decirlo se te ha ido de tu mente pero no sé cómo decían ahora venimos para hacer un censo de todas las viviendas de esta comunidad no pero lo primero lo primero yo 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 mal 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 empezó mal vaya armando vaya vamos a ver hoy venimos porque queremos verificar a las familias que están necesitadas y que los suscriptores lo puedan ver para que se evalúen y puedan ayudar pura señora heavy armando y que no es usted la vieja chambrosa si se parece vamos a ver igualita ella ella es la que queda por si quisiera ah ok pero mire igualita no la había visto a ella nunca entonces prácticamente lo que para que nosotros queremos la vieja chambrosa nos va a servir y quizá él la había llevado dios cuando se la ha llevado dios o naturalmente le está dando un empujoncito la gente vaya quien me dice pues va levante la mano quien me quiere decir vaya dígame javier acá estamos en la comunidad de los almendros a cajutla en sanzanate y aquel día aquel día en el en vivo se quedó de que íbamos a venir a hacer tipo un censo para ver las personas que realmente necesitan una ayuda ya sea láminas o víveres entonces prácticamente a eso es lo que venimos ahora para mostrarle a los suscriptores de que si realmente surge la necesidad de ayudarle a esta gente vaya si ajá pero 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 a que venimos para acá aquí a que venimos ahora aquí 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 no hay él ya quiere decir vaya por lo visto por lo visto no pusieron atención o no saben baja bueno y lo andaba cerca pero pero en algo le regó yo creo que voy a andar cerca ella me está olvidando miren hoy nos dirigimos hasta los almendros nos dirigimos ya estamos ya estamos ya ya estamos lo prometido ya voy a ir con ustedes mañana o el día siguiente nos vamos a dirigir a hacer un censo para que ellos vean como esas personas están mal ya ya va don pey ahora llegamos a la cuenta de que íbamos a venir a grabar pey no llegue a censo este día para poderlo subir antes de hacer la ayuda eso para que los suscriptores se incentiven más a poder ayudar ajá eso eso vaya al fin alguien al fin alguien vaya como dije yo en el en vivo que la ayuda o sea ya tenemos un adelanto armando cuánto la de hacer la suma total si total ya con todo lo que ha ayudado a los usuarios en el en vivo anterior y la batalla de tiktok y lo que pollo llaman 200 dólares y lo que teníamos de jose gámez y todo eso cuando tenemos ahora con todo 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 hay 10 mil 251 10 mil 251 vaya ahí obviamente van los tres mil que puso jonathan acevedo que vuela de un solo tres mil dólares para la ayuda ajá entonces ya tenemos 10 mil 200 10 mil 251 ok entonces eso es una base para comenzar pero hay mucha gente que en el en vivo decía porque van a dar las láminas otra vez si la mucha gente lo que hizo fue venderla o no usarla y todo eso entonces les dije yo pues vamos a ir para que ustedes vean si hay necesidad de lámina o no y también llegamos al acuerdo pero lastimosamente dios nos va a llevar a quizás antes a la señora chambrosa yo dije quizás dije no dije que si va o que ojalá sí entonces yo dije en los almendros hay un vigilante que tenemos que la vieja chambrosa y si entonces le dije yo a los lectores podemos dejar la vieja chambrosa de vigilante con toda la lámina que se deje que ella se asegure que sea utilizada y si no que nos diga quién la vendió y quién utilizó así la próxima vez no va a ser tomada en cuenta en una ayuda futura entonces pero como la señora quizás se nos va a adelantar ojalá que no sería una tristeza la verdad no normalmente no diga nada a la vida la vida la vida es nuestra amiga y un amigo no se deja si la mira visitar es nuestra amiga la señora vaya entonces vaya miren el otro día hicimos una cuenta verdad aquí hay aproximadamente 63 familias por ahí más o menos o sea 63 familias quiere decir que viven en unas condiciones así como esta no todas obviamente quizás alguna han logrado mejorar la casita o tienen lámina nueva pero la mayoría viven en estas condiciones dígame usted una casa una casa como esta donde pedazos de saco de nylon o de lo que sea sirve como pared usted cree que niños así como la nayelita que está ya sentada usted cree que es o sea una vivienda digna para una familia para mí no y a mí la verdad que me da una tristeza ver casa así una peligrosa pero también a las piedras que están arriba para sostener para sostener la lámina que no se le lleve el viento porque también está digamos que obviamente aquí el lugar es tranquilo va pero también pues si podría pasar uno nunca sabe ni nada eso va pero ahí es muy fácil de que cualquier persona pueda entrar o algo así ok entonces para mí que imagina está la nayelita pero hay más niña y anda la otra niña miren allá está otra niña también y ellos de que cree que sobreviven vendiendo pepino ella sí aparece la alejandra aquí también la chiclín la chiclín tiene una gemela la nayel y la alejandra ahora y yo también tengo un hijo aquí regado si lloviera si lloviera estaría bien para que viera la gente cuando está lloviendo qué es lo que pasa pero pues sí verdad bueno si tal vez pueda que llueva pueda que tal vez no llueva mire muchas bien en la que ellos que si le miran planta ya saben que van para el salto si aparecen si aparecen en la boca como se llama domingo a castilla sábado domingo a castilla entonces así como imagínense son 34 niñas que viven en esta casa por lo menos tres son son cuatro entonces imagínense cuatro niñas pequeñas en casa con condiciones condiciones como como con cuántas milas vivan aquí dos familias dos familias imagínense vaya entonces que alguien me diga y que me explique que ellos no necesitan lámina por favor y que me digan no para qué le van a dar lámina esta familia pasa obviamente es lógico verdad no acá en los almendros no hemos visto de puro nylon vaya entonces acá los almendros no pueden decir esa gente ya le dieron ayuda porque en los almendros no hemos entregado ayuda de lámina y cuando después que se entregó la lámina descubrimos los almendros dijimos y esa gente la gente mal 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 agradecida que quizás vendió la lámina o que la remató mejor aquí la verá la hubiéramos entregado aquí lo necesitaba más este hubiera sido exacto como si vive decir pero pues si víveres se comen y la lámina por lo menos dura para eso entonces lo que queremos hacer en esta ocasión es entregar por lo menos una canasta de víveres y también por lo menos una docena de lámina por familia por lo menos pero como decía yo aquí no no es que había venido no es que aquí lámina no aquí no eso fue en otros lugares como ajá pero para la escuelita la lámina y que con un ano también pero ajá pero bueno la mayoría quizás han sido los que han pedido porque armando vino a entregar lámina porque teníamos un listado de gente que había pedido lámina y se vino a entregar de parte del canal pero de parte de los suscriptores se ha beneficiado quizás cuando no ha subido o subía historias allí en instagram y que mandaban así como para una familia en específico camas y cosas así pero una una ayuda así de parte del 4k para para toda la comunidad no ha existido o sea entonces no podemos decir la comunidad los almendros son unos mal agradecidos porque no ocuparon la lámina porque no se ha entregado lámina que estuvieron todos presentes y la vez que nosotros venimos a dejar el agua bien contentos que se les había dado comida hasta dos veces ellos decían de que ellos a pesar de que ellos podían agarrarse toda la comida que ellos quisieran ellos dijeron que no porque ellos no iban a agarrarse agarrar sólo por agarrar de sólo de gula